¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal y como bien podéis ver en pantalla, amigos y amigas, hoy han hecho oficial la salida de las skins de equipos profesionales, de equipos de Proliga en Rainbow Six que vamos a ver ahora dentro del juego, pero quería reaccionar a dos vídeos que han hecho, en este caso de las skins, para presentar las skins, que la verdad que están bastante, bastante guapos, tengo que decir que no los he visto, pero sinceramente siempre me han molado muchísimo este tipo de vídeos y cuando las lanzan de manera oficial, pues siempre me gusta reaccionarlos antes de, en este caso, ver cómo son las skins dentro de lo que es Rainbow Six. Si te vas a comprar alguna, déjamelo abajo en los comentarios porque yo voy a decir cuál es la que más me gusta y a lo mejor cuando entremos dentro del juego me caliento y me compro alguna, porque la verdad que sí que es cierto que son bundles, están bastante, bastante caras, pero sinceramente están muy, pero que muy guapas. Como tal, las skins ya las vimos en su momento filtradas, pero a lo mejor han metido alguna nueva, a lo mejor han hecho algún cambio, etcétera, etcétera. Pero otra cosa que quiero comentar antes de ver el vídeo es que, en este caso, Rainbow Six está disponible a partir del día 23, de este mismo día 23, es decir, desde el día de ayer hasta el día 27, gratis para todas las plataformas. Esto, la verdad que está bastante, bastante bien, junto al anuncio, en este caso de las skins, también han comentado de que el juego estará gratis para todas las plataformas. En este caso, bueno, desde el 23 de junio hasta el día 27, así que la verdad que está bastante, bastante guay, lo presentan en este caso con este vídeo. Así que nada, la verdad que mola bastante y como digo, Rainbow Six está disponible tanto para PlayStation, PC o Xbox hasta el día 27, por si todavía no habéis jugado Rainbow Six y lo queréis probar. Vea, va, vamos a reaccionar al primer vídeo, ¿vale? Dura un minutito. Vamos allá, vea, va. Las nuevas skins de Proliga que llegan a Rainbow Six. Aquí vemos la primera, qué guapa, para Diana, de un equipo que no conozco, la verdad. Otro para Fuce, para, en este caso, la metralladora de los rusos, que la verdad que está bastante guay. Otra para la MP5 de Dog, que esta no la habíamos visto. Bueno, está un poquito... ¡Uh, qué guapa esta para la MPX! Y tú, 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 mola. Tengo que bajar la colombia un poco, porque la verdad que sinceramente me he caído a mi puta madre. Tenemos otra skin para el arma de Thunderbird. Otra para la MP5 de Wamai de Mute. Guapísima, por cierto, ya la vimos. Otra para el AK, de, en este caso, Ace y de Fuce también. Tenemos la MX4 de Alibi también, muy pero que muy top. Esta mola bastante también para la Pedierroni de Aruni y de Mozzi. Para el arma de Thatcher también tenemos otra. Hostia, volan bastante, ¿eh? Volan bastante. Sí que es cierto que, como digo, y aparte, claro, con cada una de estas skins de arma, como he comentado antes, esto es un bundle. Antes lo podías comprar por separado. Te vienen, en este caso, con ese bundle. Cuando compres la skin, te viene con una carta del equipo que hayas comprado la skin, ¿no? Así que la verdad que está bastante, bastante guay. Vamos a ver el otro vídeo. Quiero bajar de volumen, la verdad, porque la música la tienen súper alta. Y, sinceramente, me quieren escuchar hablar, la verdad. Aquí vemos, en este caso, skin para Finca. Guapísima, ya la vimos en su momento. Para la Spira. Otra para la MX4. Hay dos skins para la MX4. Muy guapa, por cierto. Para la MP5 de Melusi. También tenemos dos skins para la MP5 de Melusi. Otra para la M4 de Maverick, que también la vimos en su momento. Muy guapa, tío. ¿Cuántas skins hay para la MP5, hermano? Hay como tres skins para la MP5. Qué absoluta locura, la verdad. Bueno, mola, mola. Esta me gusta mucho. Muy top, la verdad. Esta para la G36. Guapísima los colores. Está muy, pero que muy top también. Ahora todo esto lo veremos dentro del juego. Esta para la T5 era, ¿no? Exactamente la T5 de Lesión. Guapísima. Ojo, porque tenemos skin para otra. Tenemos skin para la G36, para la 556. Qué guapa. Están todas muy guays, ¿eh? Otra para la LMG de Zofía. Qué guapa esta. No la habíamos visto. Guapísima esta también para el arma de León. Increíble. Uh. Esta para la escopeta creo que no la habíamos visto. Smoke, ¿eh? Esta está guapa también. Los colores me gustan muchísimo. Y estas serían todas, en este caso, las skins de Proliga. Aquí las tendríamos, ¿vale? Sí, están guapas, ¿eh? Como Dios, cuántas skins para la MP5 tenemos. Tío, es que, a ver, claro. Son dos tipos de MP5, ¿no? Está la MP5 más cortita que tiene Wama y Muti, que es esta de aquí. Y luego tenemos la MP5 que tiene Dock y que tiene Rook dentro del juego, ¿no? Pero, por ejemplo, para la MX4 hay dos skins. Para la MP5 así más cortita. Es que no me acuerdo el nombre de esta MP5 exactamente, ni esta tampoco. Pero, bueno, sé que las dos son MP5. Hay dos y dos, la verdad. Se han repetido algunas... Bueno, se han repetido algunas armas para algunas skins, ¿eh? Supongo que porque, bueno, son muchísimas. Y sí que es cierto que no hay tantas armas para tantas skins, ¿no? Pero, bueno, la verdad que está bastante, bastante guay. Y, como digo, lo tenemos todo por aquí. Mira, han hecho hasta un tier list de las skins, la verdad. Hostia, pues esto lo podríamos hacer, en verdad, ¿eh? A ver, yo creo que para este vídeo, ¿no? Es que están todas muy guapas, ¿eh? A ver, tier de... Buah, es que si me pongo a hacer esto, a lo mejor el vídeo dura 25 minutos. Bueno, primero quiero que las veáis dentro de lo que es el juego y demás. Vamos a ir al apartado de tienda. Vamos a ir al apartado de kits de armas e-sport. Y aquí tendríamos lo que son todas las armas. Tenemos esta primera, 720 créditos. Ah, pues mira, no me parece que son tan caras, la verdad. Esta no sale, no sé por qué, de Black Dragons. No sé por qué no sale, la verdad. Tenemos esta para la LMG de Sofía, que la hemos visto antes. Está muy, pero que muy guapa, la verdad. Ver contenido del bundle, como digo. Tienes que comprar el bundle entero. ¿El bundle que obtienes con el bundle? Bueno, obtienes la skin para la lama de Sofía y la tarjeta del equipo, ¿vale? Así que, bueno, lo tenemos por ahí. No vamos a pararnos en todas las skins, pero sí que es cierto que están muy, pero que muy guapas todas. A ver, a mí la que más me gusta es que están todas muy guays, ¿eh? Esta me parece increíble, la verdad, por los colores. Esta se ve guapísima. Es que esta es una auténtica barbaridad, tío. Esta es una auténtica barbaridad. Y aparte el escudo de este equipo mola mucho, ¿eh? Mola muchísimo, tío. No sé, hay un montón. Esta para la MX4 me parece un poco mierda. Esta para el arma de Illana, que también, pues bueno, está un poquillo... No me termina de convencer. Esta, el AK-12, está muy, pero que muy top. Esta diría que es de Elevate, ¿cierto? Esto exactamente lo había visto ya en Twitter. Esta skin mola muchísimo, la verdad, para la gente así. Bueno, iba a decir para la gente otaku, pero ya solo los colores. Es que siempre el blanco y el negro han sido increíbles. Y de verdad que queda muy guay la combinación de colores. Y esta skin para el AK-12 de los rusos, ¿eh? Esta skin la tenemos tanto para X como para Fuce, ¿vale? Ya no es solo para X, sino en este caso para otro operador que tenga el mismo arma, ¿vale? Tenemos en este caso la T5 de... No sé qué equipo es este, la verdad. De FAP. FAP 2022. No los conozco. Está guapa la medita. Es que aunque no me parece que está del todo trabajada como otras, la verdad. Pero sé que es cierto que está bien, ¿no? A ver, yo hubiese utilizado estos colores, pero otro tipo de estilo, por así decirlo, ¿no? La verdad que me da esa sensación de que lo podrían haber hecho mejor. Esta skin de FURIA me parece un poco chusta, la verdad. Se tiene que ver poco dentro del juego. Colores muy básicos. Blanco-negro. No me termina de convencer. Muy amargo, muy negro todo. Muy oscuro. No me termina de convencer. Lo combinan con ese tono de fibra de carbono, que está bastante, bastante guay. Pero lo veo muy 2001, la verdad. Esta skin, en este caso, para el arma de Zermet y el arma de Osa, que está bastante, bastante guay. Y al final el blanco y el negro quedan muy, pero que muy top. De erotic. No, heroic. Heroic, erotic. Ja, ja, ja. Increíble. No, está muy guapa esta skin. Sí que es cierto que el blanco y el negro, pues siempre van a combinar muy, pero que muy top. Tengo más skins. Esta que, bueno, está bastante, bastante bien para el arma de Thatcher. Esta que es increíble. Para la G36, mola muchísimo, la verdad. Es increíble. Esta skin es una pasada. Esta skin, de verdad. Esta... Wow. Es que esta skin es una pasada, hermano. Qué cojones, tío. Qué cojones, tío. Esta skin es una pasada. Esta skin no tiene ningún tipo de sentido, la verdad. Los colores son increíbles. Esta skin la quería ver dentro del juego. Me parece la polla, también. Y wow. Es que es increíble esta skin. Esta skin es la polla, loco. Qué locura, tío. Tío, ¿por qué tengo la mira a punto rojo? Tío, queda feísima, la verdad. Bro, qué guau. Qué guapa queda, tío. Es increíble, es increíble. Esta skin es la polla. Esta skin me gusta muchísimo. Esta skin me gusta muchísimo. Me acabaré comprando... Esta skin también me parece la polla. Es que hay tres o cuatro que me vuelven loco, tío. Esta skin me parece increíble, tío. Los colores... Lo trabajada que está. No sé, me parece la polla, tío. Es que es increíble esta skin, tío. Es increíble, es increíble. Esta skin es increíble. Para el arma de Leon, está muy pero que muy top. También 720 créditos. Bueno, al final si te quieres tomar un capricho. No está nada mal. Para la LMG de Fuce, los colores no me gustan. La verdad, la MP5 para Doc, Rook y Melushi está guay. La verdad, está bastante, bastante nice. Esta me gusta, pero sí que es cierto que para la MP5 pues tenemos skins que están muy pero que muy guays también. Esta que no me termina de convencer, sobre todo porque la mayor parte de la skin está atrás del todo. Y la parte de la culata, que es lo que precisamente no vamos a ver y lo que precisamente es más guapo. Pero bueno, los colores están muy guays. Me recuerda a una skin de temporada que tuvimos al principio en los primeros años de Robux X. En las primeras temporadas. Pero la verdad que está bastante, bastante guay. Esta skin para la MPX me parece una completa barbaridad. Es que, tío, ¿por qué para la MPX solo saben hacer skins guapas, tío? Con lo mierda que es el arma, loco. De verdad, le queda bien todo y solo salen camuflajes guapos para este arma. Es que tengo un montón de camuflajes guapísimos de skins. De en este caso equipos y es un arma que ni quiero ni utilizo. Ni quiero utilizar ni me gustaría utilizar. Esta de la escopeta me vuelve loco. Es increíble. Tipo, guau. Es que el blanco y el rosa quedan muy guay, tío. Esta skin es la polla, tío. Esta skin es guapísima. No la habíamos visto en su día. Y la verdad que está bastante, bastante guay. La verdad. Está bastante, bastante guay. Bueno, seguimos. Vea, va. Tenemos skin para la MX4. Bueno, bastante normalita. Esta, por último. Esta, para la MP5 que está muy pero que muy top también. Está muy pero que muy guapa, la verdad. Esta también fue una de las que me llamaron la atención en cuanto las vimos aquí hace unas semanas en el canal. Está muy pero que muy top. El rojo ese metálico le queda muy pero que muy bien, la verdad. Y bueno, estas serían todas las skins de equipos profesionales, en este caso de esta temporada, Víctor Glears. Ya sabéis que para cada temporada pues salen diferentes, salen nuevas por así decirlo. Las tenéis en el apartado de tienda, en la primera, bueno, en el primer, en este caso cuadra, le pincháis como digo y os salen pues todos los bundles. Yo de momento que no me voy a comprar una, la verdad, no me quiero calentar porque si me compro una me compro todas. O me compro tres o cuatro, las que más me gusten. Pero sí que es cierto que están todos muy guays, así que vamos a hacer rápidamente este tier list, por así decirlo. A ver, en el tier D, yo en este caso voy a poner, bueno, la skin esta para Fuce que me parece un poco mierda, sinceramente. También voy a poner en el tier D o en el tier C incluso la skin esta para la Spear que me parece un poco mierda, sinceramente. Luego, vamos a seguir poniendo cosas. Tier C, la skin esta para Thatcher que me parece un poco mierda, sinceramente. Bueno, esta ya la podemos ir poniendo en el tier S, la verdad, está guapísima. Esta la vamos a poner en tier A, por así decirlo, porque me encantan los colores de estas dos skins. Pero sí que es cierto que si me tuviese que comprar una antes que otra me pillaba esta. Entonces, por eso la pongo en tier S. Más cositas. Esta skin la ponía en tier A. Esta skin la ponía en tier A. Esta skin la ponía en tier C. Esta skin la ponía en tier B. Esta skin la ponía en tier D. Esta skin la pondría en tier C. La verdad, no me termina de convencer. Esta en tier D. Esta en tier bastante alto. La verdad, esta está muy pero que muy guay. La vamos a poner en tier B porque tampoco sería una skin que yo me compraría. Esta, la verdad que está también bastante, bastante guay. Pero es una skin que no me compraría. Esta la ponemos en tier A. Esta la ponemos en tier S. Me encanta esta skin. Hay que decirlo. Esta la pongo en tier B. Me la compraría. Esta también la compro en tier B. La pongo en tier B. Esta la pongo en tier C. Y esta la pongo en tier D. Por el hecho de que no se ve. La gran parte del camuflaje está en la culata. Y no se ve. Es un poco mierda, pero es lo que hay. Así que así quedaría mi tier list de las skins de Proliga. Por así decirlo. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejar un like, una suscripción. Y nos vemos en la próxima. Espero que, bueno, os haya gustado. Dejarme abajo en los comentarios cuál es la skin que más os gusta. O cuál es la skin que os vais a comprar. Así que un placer como siempre. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. A veros, adiós.